¡Oxso llame! ¡Cámenes! ¡Lip! ¡Lip! ¡Grande! ¡Forte! ¿Oje? ¡Ese espero! ¡Sus! 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 ¡Okey! ¡No te dais! ¡No te dais! ¡Anda saab! ¡Holejniste! ¡Nezquad auzalein! ¡No te dais! 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 En este seminario, ¿cuáles eran los más importantes puntos o los temas que enseñasteis en este seminario? Ok. En el principio, yo mainly practicé... En el principio, yo enseñé... yo enseñé... yo enseñé... kata. Ok. En la práctica, J.K. kata correctamente y... entender el movimiento con el cuerpo. Este es el objetivo principal. El primer punto fue... kata. Vimos kata básica, cómo ejecutar los movimientos de la kata correctamente. Las katas estilo J.K. Y ese es un punto muy importante. Sin embargo, ¡Vamos! 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 En esta clase, yo vi que todo era sobre el comité. Sí. Sí. En el primer seminario, nosotros practicamos basic y catalán. Y los estudiantes ahora tenemos la idea sobre el movimiento del cuerpo del cuerpo. Así que ahora es el momento de aplicar el movimiento en el comité. Es por lo que le enseñé al comité en esta clase. Bueno, en general, en el principio vimos movimientos básicos, kata, cómo hacer que se mueva el cuerpo correctamente para poder entender los movimientos del comité. Es por eso que la gente empezó ya a comprender un poco cómo mover su cuerpo. Y por eso enseñé el día de hoy, Kumite. ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas de la creación de la creación mexicana del karate desde el primer momento que llegaste hasta ahora? Ok. 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 Incluso tenemos un gran problema sobre el COVID, el coronavirus, pero la actividad de J.K. en México es muy poderosa. Así que estoy muy feliz. Ok. incluso debido al gran problema que tuvimos por la pandemia, por el COVID, el karate siguió trabajándose en México y la gente en México trabaja muy fuerte. Y eso me hace muy feliz. ¡Vamos! En este momento gurga. version de fút Uno de los principios más importantes del por qué estudiar Karate es porque, por ejemplo, en Karate usamos ambas manos y ambos pies. Entonces podemos usar la estrategia de Miyamoto Musashi. Entonces podemos usar la estrategia de Miyamoto Musashi. Por ejemplo, el kendo, así, una espada con dos manos. Pero en la época de Miyamoto Musashi se usaban dos espadas, una en cada mano. Entonces, en el karate la idea es casi la misma. A veces con una mano bloqueamos y con la otra contraatacamos. Y lo mismo en el karate, con el bloqueo atacamos, tenemos algo así. Entonces podemos aplicar con la idea de las ideas de martial arts. Entonces, en el karate podemos usar básicamente todos los principios de todas las artes marciales, en realidad. Y, bueno, no nada más es usar ambas manos y ambas piernas, sino en realidad en el karate se usa todo el cuerpo. Y además ayuda a tener una buena salud. Y por eso es que recomiendo el karate. Muchas gracias por dar la oportunidad para la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista antes que nada. Soy un instructor del Hombu Dojo en Japón. Yo viajo alrededor del mundo. Y la JK tiene, digámoslo así, dojos o sucursales en más de 120 países. Si tú practicas el karate de la JK, tienes una familia alrededor de todo el mundo. Entonces le recomiendo que comience a hacer karate de la JK. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Chau! 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 ¡Chau!